suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos cures que tal estamos voy a empezar con un tema muy importante si eres del barça o simplemente te gusta el fútbol y sobre todo el fútbol limpio te va a interesar muchísimo este vídeo que explica perfectamente lo que es el madridismo sociológico vamos a por ello los investigadores han dado con un nuevo término y hay un madridismo sociológico madridismo sociológico joan laporta les ha puesto sobre la pista pero a qué se refiere el presidente culé quiénes son esos que mueven los hilos personas de otros organismos joan señala lo hace a políticos presidentes del país con una influencia enorme en las élites nacionales gente habitual del palco del bernabéu como rajoy como aznar gran amigo de floren o políticas de primer nivel como isabel díaz ayuso presidenta de la comunidad de madrid si aumentamos el nivel alcanzamos la monarquía ahí el rey juan carlos el hombre que regatea todo tipo de polémicas y posibles delitos se hace escapadas para ver a su madrid y a florentino el madridismo sociológico también tiene influencia en los poderes económicos el ibex 35 es territorio donde lo blanco manda llegamos al poder judicial han visto alguna demanda donde florentino perez haya perdido todo en orden pero no hay un control real si no tienes a los poderes mediáticos también en tu mano hablamos de seres profundamente teñidos de blanco como nacho peña pero de negreira llevamos hablando dos meses 62 días en concreto y lo que queda por hablar siro lópez y sus múltiples canales de comunicación madridista maroto y su periódico su soldado roncero o al que piqué denominó la marioneta de florentino eduardo ida pero sin olvidar su poder en los estamentos deportivos o deportistas de primer nivel internacional que son imagen y escudo de ese madridismo sociológico al que defienden hasta el final rechazando todo lo que lleve los colores de otro equipo del estado y es que el madridismo sociológico tiene muchas ramas y con ellas se puede manejar absolutamente todo irnos a hace 50 años que el presidente de la liga sea manifiestamente madridista como Javier Tebas no y se lleva muy bien con Florentino Florentino es una cosa sin ponerlos nerviosos por favor bueno yo estoy super nervioso no te puedes imaginar pero bueno que para ver la liga es madridista eso es madridismo sociológico el presidente de la ACB de baloncesto es madridista Antonio Martín madridismo sociológico el presidente de la FIFA fue socio de honor del Real Madrid madridismo sociológico uno de los dos vocales del comité de apelación es o fue del Real Madrid y todavía no hemos hablado en el larguero de esto Luis Cazorla madridismo sociológico y Turralde González dijo en esta misma emisora en este mismo programa que el 90% de los árbitros son del Real Madrid madridismo sociológico la ley Beckham es madridismo sociológico abrir el aeropuerto de Granada de madrugada para que el Real Madrid pueda coger un avión es madridismo sociológico que Florentino Pérez amenace a un inspector de Hacienda con parar la liga si no le hace caso y no pase nada es madridismo sociológico lo mismo con la portavoz socialista del Ayuntamiento de Madrid Matilde Fernández que Aznar dijera hay que ayudar al Real Madrid es madridismo sociológico que un jugador de Madrid tenga un pasaporte falso que un jugador del Real Madrid tenga un pasaporte falso y no sepamos que ha pasado es madridismo sociológico yo creo que están en Dios el único al que se acusó a ser un capo criminal fuese Messi y no Cristiano es madridismo sociológico y si queréis sigo buen día Elena Rodríguez de la cadena COPE para aquellos que no sepan exactamente lo que es el madridismo sociológico ¿tú cómo lo definirías? ya lo he dicho por situaciones que para desestabilizar un poco se está hablando demasiado de cosas extradeportivas yo prefiero que se hable de fútbol en mi etapa también la más maravillosa de la historia de este club pues se hablaba que había doping que nos dopábamos eso es una realidad eso es una realidad eso se habló eso lo sufrimos nosotros cuando el Barcelona iba muy bien o el Villarato se lo inventó un periódico el Villarato un periódico de Madrid del Madrid entonces es así esto es a lo que se refiere el presidente y si esto os parece poco la caverna mediática vuelve a atacar a Laporta de una manera increíble vamos a por ello estos son algunos de los comentarios y tweets que han subido varios de la caverna ya Laporta vuelve a atacar a Real Madrid en la asamblea general del fútbol club Barcelona el Real Madrid es atacado sin motivo tras la imputación de Jean Laporta dice Laporta que la historia del Barça no se ensucia la ha provocado sus dirigentes y él mismo cuadruplicando los pagos millonarios al ex vicepresidente de los árbitros durante 20 años fijaos ahora mismo en este sinverudenza incluso insulta a Laporta un tal Ignacio Delgado este seguramente que Laporta le va a poner una demanda hoy mismo escuchad Laporta eres un sinvergüenza y todo el peso de la ley caerá sobre ti y tu club la culpa es del Madrid debe ser que los que pagábamos a árbitros éramos nosotros todo lo que no sea romper relaciones con esta gentuza será una vergüenza fijaos en este sinvergüenza como insulta a nuestro a nuestro presi y a todos los culés repito a este seguro que le cae una demanda hoy mismo por parte del club y de Laporta seguimos la culpa de continuar los pagos a Negreira y cuatruplicarle el sueldo es del Madrid y de Florentino en el momento más negro del Barça que recuerdo le hacen el juego a Laporta disparando contra el Madrid de cualquiera que señala al Barça en lugar de pedirle explicaciones por el asunto Negreira o más transparencia en las cuentas bueno este es un comentario pues totalmente respetable Laporta tiene la palabra mágica para hipnotizar a todas las ovejas culés o sea nos llaman ovejas ahora mismo o sea nos llaman ovejas la palabra es Madrid como se nota el ardor y sobre todo el miedo en la caverna y ahora vamos con el temazo principal vuelve la liga mañana partidazo en Montjuic Barcelona contra Athletic de Bilbao como sabemos Athletic de Valverde es un equipo bastante físico que se cierra muy bien atrás y contra estos equipos pues la verdad es que siempre nos cuesta ganarlos pero es muy importante ganar mañana antes de recibir a Real Madrid en el partido del clásico y ahora vamos con la más que probable alineación Testegue de Laporta Dilla lateral derecho jugará seguramente Joao Cancelo acompañado del gran Ronald Araujo y Christensen como pareja de centrales lateral izquierdo estará como no Alejandro Valde en el centro del campo va a estar con total seguridad Oriol Romeu que va a jugar de pivote acompañado de Ilkay Gundogan y Gabi y en el ataque Lamin Jamal volverá a la titularidad tras recuperarse de sus molestias físicas estará también acompañado con Joao Félix que jugará en la banda izquierda y también como falso media punta y en el ataque como 9 va a jugar Farrán Torres porque como sabemos Robert Lewandowski todavía sigue recuperándose de su lesión en el tobillo pues bien a pesar de las lesiones sin duda es una pedazo de alineación que va a ser capaz mañana de ganar al Athletic de Bilbao esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 Gracias por ver el video